... Tengan todos muy buenas tardes, que Dios le bendiga de una manera muy pero muy especial. Somos sus pastores y amigos Nicolás y Dicla Bavinsú, y este es su programa Un Tiempo con Dios. Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Tengan muy buenas tardes y reciban la bendición del Señor en sus vidas en este momento. Gloria a Dios. Vamos a orar, aleluya, mientras la gente se sigue conectando. Ya tenemos un buen grupo de personas conectados, pero vamos a esperar que se sigan conectando, ya que estamos fuera del tiempo o de la hora de comienzo usual. Aleluya. Dios es bueno. Señor, te bendecimos en esta hora y te glorificamos. Te damos gracias por tu infinita bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todos los beneficios. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Dios mío, queremos presentar este programa delante de ti, esperando que tú bendigas a cada una de las personas que están conectadas, Señor. Que tú manifiestes tu poder. Que tú derrames tu bendición. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, Padre, en todo lo que hemos de hacer. Que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, vamos a comenzar a saludar a los que ya están conectados. Están apenas comenzando a conectarse la gente, pero nosotros estamos felices. Aleluya. Tenemos a nuestro hermano Sergio Ávila, que está conectado. Dios le bendiga, hermano Sergio. Desde donde nos esté viendo, la bendición del Señor para usted y para toda su familia. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. También está conectado el hermano Franklin Campos. Dios me le bendiga, mi hermano. Teníamos días que no lo veíamos por acá. Pues le damos gracias al Señor. Desde el Salvador. Aleluya. Sí, Señor. Dios le guarde. Dios le bendiga y Dios le guarde. También tenemos a nuestra hermana Sandra de Hilerio. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Antonio y bendiga a todos los muchachos. Dios le guarde. Estamos orando por ustedes. Aleluya. Yo no sé si, pues yo pidió la oración reciente para seguir orando por la familia Hilerio en general. Esperando que Dios les guarde, que Dios les ayude a todos ustedes. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. También está conectada nuestra hermana Alina Hernández. Dios le bendiga, mi hermana. Donde quiera que se encuentre, Dios le guarde y bendiga también a toda su familia. Sí, Señor. También está conectada la Iglesia Príncipe de Paz de nuestro concilio. Dios bendiga al pastor. Dios le guarde. Bendiciones para todos ustedes. Aleluya. Que el Señor pueda fortalecerles a cada uno. Aleluya. Amén. Sí, gracias, Pastor. Está el hermano Juan José Camacho también. Dios le bendiga desde donde se esté conectando. La bendición del Señor con cada uno de ustedes. Y la hermana Flor Gómez también está conectada. Dios le bendiga. Dios le guarde. Los pastores Miguel y Yanet Ramírez. Dice bendiciones, pastores Babisus. Muchas gracias. Dios le bendiga. Ellos también son del Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por la conexión con ustedes. También está el hermano Santo E. Rivera. Santito Rivera. Dios le bendiga. Y bendiga a la hermana María. Dios la guarde. A sus hijos. Bendiciones para usted. La congregación. A nuestro amado hermano Castillo también de allá. Bendiciones. Aleluya. Está también Dayana López López desde Perú, si no me equivoco. Dios te bendiga, hija. Gracias por estar conectada. La bendición del Señor para ustedes. Nos sentimos contentos. Aleluya. Por aquí hay otros saludos. Aleluya. Están los hermanos Bosques, pastores. El hermano Julio Moyano desde Argentina. Dios lo bendiga, hermanos pastores. Le ruego sus oraciones por mí. Julio Moyano. Amén. Por una vivienda. Dice él. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Que está muy difícil. Bueno, el Señor controle toda esa situación. Y le provee a su vivienda propia. Que es muy importante tenerla. También la hermana Teresa. Desde Managua, Nicaragua. Se está conectando acá también. Teresa Reyes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Saludo del doctor Miguel Ángel Alejo también. Y saludo también del reverendo Herardo Loiciga desde Costa Rica. Dice, buen y bendecido día. Amén. Aleluya. Que bueno. Y por acá dice que está conectada nuestra hermana Silvia y nuestra hermana Anabel por el grupo de la iglesia Espíritu Santo y Fuego. Gloria a Dios. Que bueno. La gente conectándose allí. Nosotros estamos felices de tenerles a cada uno de ustedes. Nos estamos gozando. Aleluya. Hoy pues necesitamos salir un poco antes debido a que tenemos citas médicas. Y usted sabe cómo es eso. También está conectada la hermana Darren. La hermana Selene Hernández. Dios te bendiga, hermana Darren. Dios te guarde. Danna. Dios te bendiga. Felicitaciones, Danna. Felicitaciones por ese carrazo. Y esto me lleva. Me da una vueltica en el carro. Aleluya. Y también a Manuel. Que Dios lo bendiga. Está conectado de República Dominicana el reverendo José Aníbal Sosa. Que el Señor lo guarde. El Señor lo bendiga. Y lo ayude. Y también el hermano Margarito Flores. Aleluya. Bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. De Monverno por allí. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que el trabajo tan hermoso están haciendo estos hermanos. Dios lo bendiga. Lo que mucha gente no le gusta hacer. Ellos arriesgando su vida. Están predicando y atendiendo gente en la calle. Aleluya. Yo les felicito. La verdad que no todo el mundo lo hace. Los pastores Miguel y Yanet dicen. Es de mucha bendición su programa virtual. Dios abra puertas de bendición para ustedes. Amén. 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 Muchas gracias por esos buenos deseos y esas bendiciones. La hermana Daren dice. Bendiciones pastores. Muy buenos que hoy puedo conectarme al programa. Que es de mucha bendición. Sí. Que usted nos hace mucha falta también. Y Dana también. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Estamos felices. Por acá, bueno. Todo tranquilo. Hoy traemos un tema que queremos comenzarlo de una vez. El tema es. ¿Y estos? ¿Qué se merecen? Es una pregunta. ¿Y estos? La pregunta. ¿Qué se merecen? Vamos a ver quiénes son estos. Vamos a ver quiénes son estos. Porque de repente un esto de esos. Puede ser alguno que nos esté viendo. Dios quiera que no. Pero. ¿Estos qué se merecen? Entonces vamos a darle la oportunidad a la pastora. Para que pueda. Leer la palabra. Y bueno. Tenemos una gente. Queremos que sean de estos. Pero. De los que ya han hecho el proceso. Que Dios. Ha tocado su vida. Amén. Así que. Ustedes van a entender cuando les hablemos la palabra. Así que pastora. Arranque. En el libro de Ezequiel. En el capítulo dieciocho. Lo voy a leer desde el veintiuno al veintitrés. Y dice así. Si se apartare de todos sus pecados que hizo. Y guardare todos mis estatutos. E hicieres según el derecho y la justicia. De cierto vivirá. No morirá. Todas las transgresiones que cometió. No le serán recordada. En su justicia que hizo. Vivirá. Quiero yo la muerte del impío. Dice Jehová el Señor. No vivirá. Si se apartare. De sus caminos. Ayayay. Y estos. Que merecen. Ignoren. Lo que acaba de escuchar. No vamos a ponerle atención todavía a estos versículos. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que cree usted que se merecen las personas que le voy a nombrar a continuación? Oye, muchas veces nos indigna el comportamiento de algunas personas como los terroristas. ¿Qué se merece un terrorista? Un asesino. Un sicario a sueldo. Los violadores. ¿Qué se merecerán? Los extorsionadores. Los políticos y gobernantes corruptos. ¿Qué será lo que se merece? Los pandilleros. Y pare usted de contar. Las gangas. Las gangas. ¿Qué se merecerán ese tipo de personas? A lo mejor esta lista es cortica. Podemos poner muchísimos más. Pero. Como nosotros somos seres humanos. Y estamos aquí en la carne. Pensamos humanamente. Podemos decir. Ellos se merecen que se pudran en la cárcel. Que paguen todo el mal que hicieron. Que los maten a todos. Podrán decir unos por ahí. Ellos lo que se merecen es la muerte. Y otros dirán. Pues que hagan lo mismo que ellos hicieron. Así que hagan con ellos. Eso es lo que se merece. Y otros dirán. Bueno, que devuelvan. Que les quiten lo que se robaron. Porque ellos tienen que pagar lo que hicieron. Y otros dirán. Pues que confinen todas. Confisquen todo lo que. Lo que quitaron. Porque se burlaron. Se lo dejan en la calle. Exacto. Humanamente pensamos así. Decimos. Bueno. El que hierro mata. El que hierra muera. El que muera hierro también. Eso es lo que. Muchos dicen. Porque somos seres humanos. Y queremos que la gente pague. Lo que ha hecho. Pero figúrese usted. Lo que dice la Biblia. Lo que acabamos de leer. Esto. Es lo que ofrece. El Señor. Para aquellos que. Están hundidos en sus delitos. Y en sus pecados. Es lo contrario. De lo que muchas veces. Nosotros como seres humanos. Le deseamos. A estas personas. Y esto. Que. Se merecen. Yo no sé. Que está pensando usted. Pero a uno. Cuando le hablan. De un terrorista. De un asesino. De un sicario. De un violador. De un político corrupto. Mucha gente. Lo menos que piensa. Es en el amor. En la misericordia. En la generosidad. La gente dice. Bueno. Unos quieren. Que los maten. Que los sienten. En la silla eléctrica. Que le pongan. La inyección letal. Bueno. Que le hagan. Tan la horca. Lo que sea. Que lo decapiten. Algunos dicen. No. Ojalá no se muera. Ojalá se pudra. De un hombre. Por lo menos. Por lo menos. Unos 50 o 60 años. En la cárcel. Sepa. Lo que es bueno. Como algunos. Que los tienen encerrados. Hoy en día. De por vida. Le meten dos y tres cadenas perpetuas. Imagínense. Que le hagan lo mismo que ellos hicieron. El que violó. Que lo violen. El que mató. Que lo maten. Bueno. Y así. La gente. Se pone. A desearle. Porque. Si vamos a la realidad. De los seres humanos. Si vamos a la realidad. De la ley. Eso es lo que realmente. Ellos se merecen. Y usted no puede decir que no. Ellos. Humanamente. Y bajo la justicia. Eso es lo que se merece. Porque muchas veces. Nosotros opinamos. Pero nosotros. No somos parte del daño. Pero si la violación. Le hubiese ocurrido. A un hijo de nosotros. Si hubiesen matado. A un hijo de nosotros. La situación. Podría ser diferente. Claro. Estamos hablando. Desde el punto de vista. Humano. Pero nosotros. Siempre lo proyectamos. Hacia lo espiritual. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que tenemos a Cristo. En nuestro corazón. Porque. Número uno. ¿Sabe lo que estos. Se merecen. Dice la Biblia. Lo que acabamos de leer. Se merecen. El amor. De Dios. Yo estaba buscando. La palabra. Merecer. Dice. Que es algo. Que uno se ha ganado. Que lo ha obtenido. Que lo ha conseguido. Dice. Que es cuando uno. Ha hecho mérito. Que cuando uno. Se ha hecho digno. De algo. Que cuando uno. Tiene el derecho. A algo. Ahora. Yo le pregunto. ¿Usted cree. Que esa persona. Tiene mérito. Para ganarse. El amor. De Dios. Han hecho algo. Que merezca. Dignidad. O decir. Eso es digno. Lo que hicieron. Tienen derecho. Tienen derecho. No. Pero Cristo. Dice la Biblia. Que muestra. Su amor. Para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por todos nosotros. Porque usted también era pecador. Y yo también era pecador. La Biblia dice. Que por cuanto todos pecaron. Estábamos todos destituidos. De la gloria de Dios. Ninguno era merecedor. Ninguno tenía derecho. De nada. Ninguno fue encontrado digno. Recuerden cuando fueron a abrir el rollo. El libro. Allá dice. Que ninguno se halló digno. Sino uno solo. El Cordero. Nosotros no éramos dignos. Pero a través del amor de Cristo. A través de lo que Él ha mostrado. Nos ha hecho merecedores. Nos ha hecho dignos. Nos ha hecho con el derecho de obtener. De ganar la vida eterna. Aleluya. Cristo mostró su amor. Y el amor tiene que ver con afecto. Con cariño. Con querer. Con apego. Tiene que ver con muchas cosas. Humanamente nosotros. A veces le deseamos tantas cosas a la gente. Que no pareciera. Que el Señor hubiese tenido amor con nosotros. Claro. Le vuelvo a decir. Quizás no somos la parte afectada. Pero. Yo recuerdo el testimonio del hermano Gille. De aquel hombre que le mató a la hija. Y que él para demostrar. Que verdaderamente era cristiano. Y que el amor de Dios. El amor de Cristo. Estaba en él. Fue y perdonó al hombre. Que le había matado a la hija. Y lo abrazó. Y estuvo con él. Y atoró con él. Yo no sé si usted haría eso. Con alguien que le mate un hijo. Con alguien que le viole un hijo. No lo sé. Puede ser. No hace mucho tiempo. Yo veía un predicador. Que estaba con un hombre. Y lo cargaba. Y lo abrazaba. Para allá y para acá. Y él decía algo como que ese hombre. Le había asesinado a su hijo. Decía el predicador. Pero que Dios le había demostrado el amor. Y lo había perdonado. Y lo cargaba con él. Y el hombre se había convertido al Señor. Y que él lo amaba. Y yo. Yo me quedé impresionado. Le soy sincero. Por el acto. Por el acto. Por la manera. El comportamiento. De actuar. Porque usted humanamente dice. Bueno. Esa gente no se merece eso. Se merece lo peor. Pero. También ellos. Se hacen merecedores del amor de Dios. Porque nosotros no éramos buenos. Nadie puede decir que era bueno. Nadie puede decir. Yo era lo mejor. No. Todos éramos malos. Y malos. Y malos. Y super malos. Éramos todos. Pero el Señor demostró su amor. Muriendo por usted. Y por mí también. Quizás el pecado. Con un asesinato. Con una mentira. Pero los dos pecados. Sea cual sea. Nos iban a llevar a la condenación eterna. Nos iban a llevar a la destrucción eterna. Pero Dios mostró su amor. Para con nosotros. Porque Dios ama. A todos los hombres. Indistintamente. Aunque los hombres. No lo amen a Él. Él. Ama a toda la humanidad. Dice que los hombres. Sabe lo que aman más. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más a Satanás y las cosas del mundo. Que al mismo Dios. Eso lo dice. Lo registra la palabra. Pero Dios indistintamente. Aunque tú le des la espalda. Aunque tú hagas lo que hagas. El Señor siempre te amará. El Señor siempre te amará. Y recordemos el testimonio de Nicky Cruz. Aleluya. Cuando David Wilkerson le estaba predicando. Y él lo estaba golpeando. Y él le decía que aunque lo golpeara. Aunque lo picara en pedazos como sea. Cada pedazo de él. Le iba a decir. Nicky Cristo te ama. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Cuando usted y yo. Podemos demostrar que el amor de Dios está en nosotros. Nosotros. Nosotros hemos pasado situaciones difíciles. A veces cuando te molestan a un hijo. Le hacen daño a un hijo. Uno pierde o suele de repente perder el control. El equilibrio. Y nosotros tuvimos una experiencia con una hija. Que la estaban golpeando. Y la estaba golpeando gente mayor. Mire. En el momento uno se ciega. Y quiere lo peor para esas personas. Uno anhela. Desea lo peor. Y las personas por haber hecho eso. Estaban a punto de ir a la cárcel. Sin embargo. Se retiró todo. Porque nos recordamos. Que Cristo también nos amó. Y nos perdonó a nosotros. Aleluya. Y como cristian. Se retiró todo. Para que. No tuvieran ningún daño a aquellas personas. Pero no era que no se lo merecían. Se lo merecían. Pero también merecían. El amor de Cristo. Para sus vidas. Y quizás con ese testimonio. Quizás con esa manera. Ese comportamiento. Pienso yo. De repente puede haber un cambio. Una transformación. Porque si yo le hice daño a esa persona. Esa persona. Habla a mi favor. Me trata bien. Me ayuda. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Sencillamente. Porque el amor de Dios. El amor de Cristo. Está en nosotros. Siendo otras personas. Quizás. Yo no voy a decir que es malo. Pero siendo justo. Y siendo recto. Humanamente. Hablando. Lo hubiésemos mandado a la cárcel. Por haber golpeado a una menor de edad. Sin embargo. Nosotros. Actuamos cristianamente. Preferimos. Dejar la situación así. Para que esas personas. Quizás no fueran a estar un tiempo. En una cárcel. Que ellos. Lo menos que pensaban. Era eso. Pero ojalá. Que haya llegado. La reflexión. Que por el hecho. De ser cristiano. Nosotros. Actuamos. De la mejor manera. Yo no sé. Cómo está actuando usted. Porque. A lo mejor. Está actuando. De la manera. Que humanamente. Una persona. Se lo merece. Pero a veces. Tenemos que actuar. Primeramente. Como cristianos. Antes. Que como humanos. Común y corriente. Somos diferentes. Somos otro tipo. De personas. Quizás. Tú estás pasando. Por una situación. Tienes conflicto. Con la ley. Hay algún problema. Yo te digo. Ponle todo. En las manos. Del Señor. Y si puedes. Perdonar. Perdona. Si puedes. Ayudar. Aunque ya vamos a hablar. Del perdón. Si tú puedes. Aleluya. Ayudar a esa persona. Y mostrarle el amor de Dios. Eso está por encima de todo. Es. Mejor. Que aunque ellos no paguen. Acá en la tierra. Pero puedan recibir a Cristo. Y entender. Que tú le has demostrado. El amor de Dios. Para su vida. Tratemos. De amarnos. Los unos a los otros. El Señor dijo. Que amáramos. A nuestro prójimo. Como nos amamos. Nosotros mismos. Así como Dios. Nos amó. Porque dice la Biblia. Que nosotros. Lo amamos a Él. Porque Él. Nos amó primero. Demostremos. Que el amor de Dios. Está en nosotros. No importando. Lo que tú creas. Que esas personas. Se merecen. A lo mejor. Se merecen la cárcel. La muerte. Lo que sea. Pero Cristo piensa. En este momento. Que ellos se merecen. De su amor. De su salvación. De su ayuda. Y es más importante. Que se salven. Que reciban a Cristo. Y no que vayan a morir. Con una raíz de amargura. Contra ti. O contra mí. Por lo que hemos hecho. Contra ellos. Así que. Ellos merecen. El amor de Dios. Que ha llegado. También. A nuestras vidas. Y estos. Que se merecen. Ellos merecen. La misericordia. De Dios. Y dice. Su palabra. En el libro. De los Salmos. Ciento tres. Misericordioso. Y clemente. Es Jehová. Lento. Para la ira. Y grande. En misericordia. No contenderá. Para siempre. Ni para siempre. Guardará. El enojo. No ha hecho. Con nosotros. Conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado. Conforme. A nuestros. Pecados. Aleluya. Ponerse a pensar. En esta palabra. Misericordia. La misericordia. Es el aspecto. Compasivo. Del amor. De Dios. Verdaderamente. Es demasiado. Grande. Para poderlo. Comprender. Nuestra mente. Es finita. Que llega. De un lugar. A otro. No puede. Comprender. Tanto. Amor. De Dios. Y humanamente. Nosotros decimos. No. Es que ese se merece. Cuando vemos. Las noticias. Por televisión. De un violador. De. De una persona. Que le quitó. La vida. A la otra. Oye. Decimos. Dios mío. Es que se merece. Que vaya a la cárcel. El que le den cadena perpetua. Porque nosotros somos tan compasivos. Tan misericordiosos. Pero es que humanamente lo pensamos. Si lo pensamos. Pero Dios nos recuerda. Y dice. Efecio. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor. Con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Soy sano. Porque si es verdad. Juzgamos. Pero a lo mejor nosotros no éramos atracadores. Ni matones. Ni nada de eso. Como decimos por allí los venezolanos. Éramos zanahoria. Pero igualito. Igualito. Así no hubiésemos matado. Ni una mosca. Estábamos destituidos. De la gloria. Del Señor. Por gracia. Soy salvo. Y si el Señor. Nos trató. Con misericordia. Debemos tratar. A nuestros semejantes. Con misericordia. También. Miren. Nuestro Señor Jesucristo. Fue misericordioso. Con nosotros. Con los enfermos. Con los necesitados. Y aún con aquellas personas que le injuriaron. El Señor los dio. Con ojos de misericordia. Y de todos estos aspectos. De todas estas conductas del hombre que venimos hablando. Aleluya. Vemos que se merece. Ser tratado con misericordia. Aleluya. Por eso es que tenemos que ver. Aleluya. Con los ojos del Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a sentir con tu corazón. Porque mire hermano. Esto no es fácil. Para nadie es fácil. Que usted haya trabajado años en su vida. Para comprar su casa. Su carro. Para tener todo bien. Cómodo. Y que llegue uno. Que usted no lo conoce. Usted no sabe quien es. Y le robe todo. Y que en eso le puedan quitar la vida a alguno de los familiares. Mire eso no es fácil. Pero solamente. Mirando a través de los ojos del Señor. Y sintiendo con el corazón del Señor. Lo podemos alcanzar. Y el Señor en su riqueza. Y en su gran misericordia. Nos dé a nosotros. Como cristianos y seres humanos. Misericordia también. Para mirar al ser humano. Con los ojos del Señor. Aleluya. ¿Y estos qué se merecen? Hablando de lo que decía la pastora. La misericordia. ¿Sabe cuándo nos gusta a nosotros que aplique la misericordia? Cuando nosotros somos los que estamos sentados en el banquillo de los acusados. Cuando usted y yo estamos sentados ahí. Es que usted quiere que se aplique la misericordia. Pero cuando es otro. Mire lo queremos aplastar. Aleluya. Lo queremos matar. Lo queremos hacer todo. Pero cuando somos nosotros. Queremos que usen la misericordia. ¿Y estos qué se merecen? Se merecen el perdón de Dios. Todos nos merecemos el perdón de Dios. Yo podría contarles cuánta gente fuimos a visitar a las cárceles. Violadores. Torturadores. Asesinos. Ladrones. Traficantes de droga. De todo. Los que el Señor salvó en las cárceles. Gente que era lo peor de esta vida. Gente que tenía muchísimos crímenes. Muchísimos asesinatos. Y que el Señor. El único. Pudo perdonarles. Alguien dijo una vez censurando. A las iglesias. Que no es así pero. Pero si es verdad. Hay un buen grupo pero que no es todo así. Decían lo que pasa es que en las iglesias lo que hay son puros ladrones. Asesinos. Violadores. Eso es lo que hay en las iglesias. Claro. No todo el que tenga una iglesia es así. La mayoría son gente zanahoria entre comillas. Porque si tenían sus vicios. Tenían sus cosas. Sus pecados. Porque imagínense. Todo. ¿Verdad? Pero si tenemos un grupo de personas que el Señor ha regenerado, ha transformado, ha cambiado, los ha perdonado. Si usted va a un hospital. En un hospital hay enfermos. Pero no todo el que esté en el hospital es un enfermo. Están los médicos. Están las enfermeras. Están los aseadores. Están a veces funcionarios. Está el director de un hospital o una clínica. Está el equipo que trabaja. Están las visitas. Que a veces las visitas son mucho más que los enfermos. ¿Se dan cuenta? Ah, pero usted no puede ir a un hospital y decir, todos los que están aquí en este hospital o en esta clínica son puros enfermos. No, no. Todo el que está ahí enfermo son. Los menos que hay son enfermos. Quizás hay más médicos y enfermeras y aseadores. Y más visitas que los enfermos que están allí. Y a veces un enfermo tiene hasta cuatro. Bueno, en nuestro país hasta ocho y diez personas le meten por un enfermo. ¿Se dan cuenta? De todas maneras las iglesias son hospitales espirituales. Ahí es donde se rescata al drogadicto. Donde se rescata a las prostitutas. Donde se rescata a los enfermos. Tengan problemas mentales o lo que sea. La iglesia es el hospital espiritual para transformar, para regenerar, para cambiar. Para que esas personas lleguen a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. El perdón significa disculpar. Eximir de culpa a alguien, indultar, condonar, exculpar. Disculpar. Alguien dijo que había que olvidar la falta cometida sin guardar rencor. Y yo creo que eso es lo correcto. Olvidar desde el punto de vista. Óigase. Olvidar. O sea, de que eso ocurrió. Pero si a una persona, a alguien a usted le quitó el brazo. Sea un accidente, lo que sea. Cada vez que usted se vea que le falta el brazo. Usted lo va a recordar aunque usted no quiera. Si usted le queda una cicatriz en su brazo, en la mano, en la cara. Cada vez que usted se mire en el espejo y se vea la cicatriz. Difícilmente usted va a olvidar lo que le pasó. Lo único que usted ya lo olvidó desde el punto de vista espiritual. Diciendo yo lo perdoné ya. O yo la perdoné. Yo olvidé ya eso. O sea, que me hizo mal, yo lo olvidé. Pero es difícil. O sea, hay un perdón genuino del corazón. Pero cada vez que usted se vea va a recordar. Recordar, pero desde un punto de vista sano. No para venganza. No para causar daño. Porque está guardando un rencor. Porque tiene una raíz de amargura. No, no. Usted solamente va a recordar porque usted y yo somos humanos. El Señor dice. Aleluya. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y no me acordaré de tus pecados. Claro. Dios, hablando Dios y lo humanizamos. ¿Verdad? Él no es que los va a olvidar porque Él es Dios. Es lo que quiere decir que no se los va a tomar más en cuenta. O sea. Él lo da por saldado. Por pagado. Por cancelado. Y esos pecados están cancelados. Por eso es que el Señor dice. Que yo no me voy a acordar más de tu pecado. Porque cuando tú cometas otro, Él no se va a acordar. Ay, aquellos que están allá. No te va a decir como uno. Uno lo hace. Cuando alguien cometió un error y cometió uno hace 20 años. Y no te acuerdas que fue hace 20 años y hiciste aquello. La gente saca eso a la luz. Yo no sé. Tienen una memoria. Yo no sé. Memoria de elefante. ¿Qué le llaman? Sí. Mire, una memoria tan terrible para recordar esas cosas tan malas. ¿Quién quiere recordar las cosas malas? Nadie. Tenemos que olvidar desde el punto de vista espiritual. De que si una persona comete una fechoría. Usted no le puede sacar a la luz lo que cometió hace 5, hace 10, hace 20 años. Porque ya eso es pasado. Por eso se llama pasado. Eso ya pasó. Eso ya no está vigente. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando el Señor nos perdona somos gente nueva. Como si fuéramos un baby que está volviendo o que sale, que está naciendo. Así somos delante del Señor. Pero mucha gente no lo toma en cuenta. Y se les hace difícil perdonar. Y sin amor y sin misericordia no puede haber perdón. Tiene que haber amor de parte suya. Misericordia también. Como Dios que tuvo amor y misericordia. Usted y yo tenemos que tener amor y misericordia. Para que pueda ocurrir el milagro del perdón absoluto. Amén. No puede haber perdón si usted no demuestra el amor de Dios en su vida. La misericordia que Dios le ha puesto. Hay que perdonar al que nos ha causado daño. Es tremendo. Yo a veces oro al Señor. Y recuerdo tanta gente en la vida hermano. Que a uno quizás alguna vez. Aleluya. Le causaron algún mal. Y uno le dice Señor ayúdalo. Bendícelo. Guárdalo. Algunos dirán que le pase un tren por encima. Que se muera. No. Perdónelo. Ayúdelo. Para que también pueda entrar al reino de los cielos. Y el problema es que si usted y yo no perdonamos. No podemos ser perdonados tampoco. El Señor. Figúrese todo lo que le hicieron. Y Él pudo decir perdónalos. Porque no sabe lo que hace. ¿Qué hizo Esteban? A los que lo estaban apedreando. Señor. No les tomes en cuenta este pecado. No se los imputes. No les cuentes este pecado. Hazlo como si no hubiese ocurrido nunca. Perdónalo. Es lo que estaba diciendo. Lo mismo que dijo el Señor. Perdonar. Alguien dijo que es una de las palabras más difíciles de pronunciar. Y hablaron de la palabra esternoscleromastoideo. Y un poco de palabras difíciles. Anquilostomiasis. Un poco de palabras rarísimas. Y entre ellas metieron el perdón. Y la gente. No, pero perdón es fácil pronunciar. Sí, sí. Pero es fácil pronunciar así. Pero cuando usted está al frente de una persona que ha tenido un conflicto con ella. Usted no es fácil que le diga perdón. ¿Se da cuenta? Que no es fácil. Fácil es que yo lo diga aquí. Pero si me consigo la persona que me ha ofendido. Que yo le he ofendido. Y lo tremendo es que en el Evangelio todo es al revés. Si usted es ofendido. Usted es el que tiene que ir a pedir perdón. No el que lo ofendió. Si esa persona no viene a usted. Usted tiene la obligación como cristiano de ir. Y pedirle perdón para que la cosa esté en sana paz. Más difícil todavía. Es más difícil. Porque usted dice. Pero bueno, yo soy inocente. Yo no fui. Yo no lo hice. Pero el Señor dice que. Si la persona no viene a ti. Tú tienes la obligación de ir allá. Por eso es que no es fácil este asunto. Pero no es imposible. ¿Cuántas veces nos curamos cuando pedimos perdón? ¿Verdad que sí? La gente humanamente dice. No es difícil. No es fácil. No es fácil. Claro que no es fácil. Pero con la ayuda de Cristo. Todo. La carga se hace ligera. Se hace liviana. Se puede tranquilamente. Mire, hay padres que. Le han faltado a los hijos. Y no le piden perdón a sus hijos. Porque yo soy tu papá. Yo soy. Yo no tengo por qué pedirte perdón. Mentira del enemigo. Usted tiene que pedirle perdón. Si usted le ha faltado a su hijo o a su hija. Está la obligación de pedirle perdón. Porque todos tenemos derechos y deberes. Y entre los derechos está que. Si usted lo ofendió. Pídale perdón. No se siente que usted se está rebajando. No. Usted más bien se está engrandeciendo. Cuando usted le dice a su hijo, a su nieto, a quien sea. Perdóname porque te falté el respeto. O porque hice algo que no debía hacer. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Todo el Señor. Lo hizo por nosotros. El Señor. Pudo perdonar. Aún a todos aquellos. Que no le estaban pidiendo perdón. Oiga. No le estaban pidiendo perdón. Y sin embargo el Señor los perdonó. Amén. Para que no se condenaran. Para que no se fuesen. Al infierno. Dios es tan bueno. Él ha mostrado siempre su amor para con nosotros. Siempre. Mire. Usted puede ser lo más malo. Yo puedo ser lo más malo de esta tierra. Pero Dios siempre nos va a perdonar. Si nos acercamos a Él. Él nos va a perdonar. Y aunque tú le des la espalda y todo. Él te va a seguir amando y te va a seguir buscando. Hasta el día que te pueda encontrar. O hasta el día que te muera. Que ya no haya más solución. Pero Dios siempre te buscará. Te buscará a través de una campaña. Te buscará a través de una iglesia. A través de un pastor. A través de un líder. A través de un amigo. A través del vecino. Del compañero de clase. Del compañero de trabajo. Siempre te estará buscando para alcanzarte y perdonarte. Hasta el día que muera. Ya de ahí. No hay solución. El que muere. Si no recibió a Cristo. Se condenó él solo. O ella sola. Así que. Así que. Estos que se merecen. Ahora yo te pregunto. Diferente. Y usted. Que me está escuchando. ¿Qué se merece usted? A usted va a decir ahorita. A no. Yo. Yo me merezco el amor. La misericordia y el perdón. ¿Verdad? Hay los demás. ¿Qué se merece en esto? Aleluya. Ser amado. Tener misericordia. Y ser perdonado también. Pastora. Así es. La palabra del Señor es directa. Es franca. Y nos confronta. Aleluya. Lo que es igual para mí. Es igual para ellos. Y el Señor. A mí. Me dio amor. Misericordia y perdón. A ellos también. Así que disfrutemos de esa oportunidad. Que Dios nos ha dado. Y llevemos pues este mensaje. Y digamosle al Señor. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu amor. Por tu misericordia y tu perdón. Gracias. Gracias Señor. Porque como dijo el cantor. Yo merecía ese lugar de ser clavado en una cruz. Pero. Tú tomaste nuestro lugar. Tú nos ayudaste. Nos mostraste tu amor y tu misericordia. Y aún. Perdonaste todos nuestros pecados. Nuestras ofensas. Te pedimos que si hay alguna persona allí. Dentro de los que están viendo el programa oyendo. Tú puedas perdonar sus pecados. Tú puedas Señor. Limpiarlo. Transformarlo. Regenerarlo. Puedas cambiar su vida. Y que ellos obtengan la misericordia tuya. Que tú inscribas su nombre en el libro de la vida. Señor. Gracias por tu amor. Por tu bondad. Gracias Señor. Por haberte encontrado. O por tú habernos encontrado a nosotros. Gracias Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Nos vamos a seguir saludando. Estamos en la contrarreloj. Vamos a ver. Saludamos. A la hermana Fabiolita. Cartagena. Que nos está viendo desde Ecuador. Dios le bendiga. A su esposo. A su familia. Bendiciones. Hermana Fabiolita. Amén. Mi hermana Rosa Molina. Dice. Dios lo bendiga. Bella palabra. Amén. Mi hermana. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga a usted también. La hermana Sixta Espinal. Dios le bendiga. Dice. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hermana Sixta. Igualmente usted. La bendición. Aleluya. Qué bueno. Nuestra hermana Marjorie González. Dice. Hola. Buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo. Lo siga bendiciendo grandemente. Amén. Recibimos toda bendición. De parte de Dios. Igualmente. Le bendecimos a usted. Y a su familia. Mi hermana. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ligia. Le ha agurtado desde Madrid. España. Está Sofía Micaela por ahí. Te bendiga. Dios te guarde. Sofía. Bendiciones. A todos. Qué bendición para ustedes. En Madrid. España. La bendición del Señor. Y sepan que estamos. Orando en el programa. Y orando cuando estamos también. En nuestro lugar. A solas con el Señor. Por ustedes. Amén. Así es. Este. Ahí ya dice. Espérese. Ligia dice. Bendiciones. Hoy me confundí. No recordaba. Que era algo más temprano. Pero aquí presente. Amén. Amén. Así es. Alabarán al Señor. Aleluya. Está conectado. Y dice. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios. Bendiciones. Para ustedes también. Muchísimas bendiciones. Aleluya. Está también la hermana Loli. Saray. Dios le bendiga. Hermana Loli. Desde donde esté. Dios le guarde. Le fortalezca. Le ayude. Y bendiga a toda su familia. Amén. Nuestra hermana. Idalis. Idalis. Ramos. Ramos. Está conectada. Dios me le bendiga. Mi hermana. A gusto en saludarle. Reciba bendiciones de Dios para su vida. El pastor Marcelino Nieves. Dios le bendiga. Pastor. Muchas gracias por decir presente. Es un honor y un privilegio. Tenerle allí a usted. Oyéndonos en esta hora. Dios le guarde y le fortalezca. Muchas gracias por decir presente. Y por aquí la hermana Dennis Moreno también. Está viéndolo en la página que yo se lo envié directamente. Amén. Aleluya. En la página dice que lo están viendo también. Silvia. Anabel y Tony. Dice acá. Gloria a Dios. Dios y de la familia. Dice que lo está viendo Cátine. Y Randy también. Amén. Dios me lo bendiga a mis hijos. Dios me lo guarde. Besitos. Dios bendiga a David. A Nicole. Pues a todos en la familia. Dios le guarde. Gloria al Señor. Qué bueno. Tenemos toda esa gente conectada desde el mundo. Aleluya. Por acá tenemos un gran grupo también. Y no queremos dejarlo a ninguno por fuera. Qué bendición. Nada. Tenemos muchísima gente. Aleluya. Tenemos. Ya le voy a decir a Ruth Nelibé de Torres. Creo que ellos están en Chile. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Luis. Saludo. Dios guarda estera. Todos. Bendiciones. Bendiciones. El hermano Amner Arroyo también. Dios le bendiga. Dios le guarde. La hermana Fabiola dice palabras muy claras. Pastor. Amén. Y nos tira besos y corazones. Aleluya. La hermana Dolores Vargas nos está viendo. Dios le bendiga. Y al hermano Cruz. Y a Yesenia. Y a Saúl. Y al muchacho. Dios que le lea a todos. Bendiciones para todos ustedes. Una gran familia. Gloria a Dios. La hermana Nancy Castellano. Dios le bendiga, hermana Nancy. Muchas gracias por decir presentes. Aleluya. Gloria al Señor. Está el doctor Gil también por allí. Dios te bendiga. Viendonos. Saludos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿La hermana Di Francisca la saludaste? No. La hermana Isamar Di Francisca de Chile. Gloria. Chile mandando hoy. Ajá. Dios bendiga Chile. Dice bendiciones, siervos del Señor. Saludos, hermosas palabras. Si Dios lo permite. Ojalá vuelvan a Chile para verles en nuestra casa del Señor. Amén. El Señor nos permita. Hemos estado planificando. Pensábamos ir en enero. No se ha podido. Pero cuando el Señor abra puertas. Estaremos por allá. Claro que sí. Nos está esperando Chile, España, Venezuela. Muchos países nos están esperando. Aleluya. Hay invitaciones familiares y extra familiares también. Queremos honrarla. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Así que estamos contentos. Agradecidos con Dios. Nosotros estuvimos en la iglesia de La Pintana. En Chile. Nos gozamos. Aleluya. Para ese tiempo estaba el obispo. Gloria a Dios. Ahora está su esposa. Amén. Bendiciones para todos. Para la hermana Edith. Para el hermano Juan Pablo también. Aleluya. Para todos. Con su familia. Vamos a orar por las peticiones. Porque estamos corriendo por el reloj. Vamos a orar por José Luis. Y le ruego a todos los que me oyen. Que no suelten a José Luis. Jover. Amén. Jover. Creo que es el apellido. Gloria a Dios. Estamos orando por la liberación de una nueva convertida. Ya de la iglesia de la hermana Luz Marina. La pastora. Estamos orando por la hermana Ligia. Leal. Hurtado. Es leal. Hurtado. Amén. Estamos orando por su madre. Por provisión para ellos. Sobre todo por un empleo. Aleluya. Ella tuvo un accidente. Y tuvo una fractura. La mamá también tuvo un accidente. Y tuvo una fractura. Estamos orando para que Dios le bendiga. Estamos orando por Darwin y María. Por Vilma, Damián Jiménez. Por Estefany y Esther Gutiérrez. Por Astrid Giselle. Que pidió la oración desde México. Esperemos que Dios la bendiga. La familia Hilerio. Y el pastor Julio Moyano. Que nos acaba de escribir hace rato. Para que oremos por él. Por acá veo que se está conectando el reverendo Juan Landrón. Dios te bendiga Juancito. Guara. Dios te bendiga Guaro. Dios bendiga a la Guara. Hermana Belki. La pastora. Tus hijos. A Roberto. Bendiciones. Abrazo. Aleluya. Los queremos mucho. Ustedes. Aleluya. Son. Nuestra familia. Gloria al Señor. Así que. Vamos a orar. Pastor Adicela. Hermana Isamar. Amén. Gloria al Señor. Tan contentos que dijimos que vamos a ir a Chile. Amén. Oremos. Padre amado. Gracias Señor. Por este hermoso día. Sí Señor. Mi Dios bendito. Oh mi Señor. Aleluya. Mira todas estas peticiones de oración. En ti confiamos. Tú eres Dios todopoderoso. Sí Señor. En el nombre de Jesús. Queremos Señor. Clamar por los que están enfermos. Señor. Y necesita un milagro. Una intervención divina en sus vidas. Señor. En este momento. Aleluya. Declaramos sanidad en estos cuerpos. Porque por tu llaga. Fuimos nosotros curados. Señor. Sí Señor. Liberación Señor. Para estas personas. Aleluya. Que necesitan liberación espiritual. Atamos. Sujetamos. Todas fuerzas demoníacas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tú traes libertad. Liberación. En esta vida. Señor amado. Gracias Señor. Por estas familias. Señor. Que piden por el socorro. Y por tu ayuda. Señor. Las ponemos delante de ti. Dios bendito. Sí Señor. Oh mi Señor. Mira estos hogares. Señor. Mira estos matrimonios. Señor. Se tú fortaleciendo. Restaurando. Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Familias para Cristo. Bendecidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mira mi Señor. Señor. Nuestro hermano Julio Moyano. Necesita una vivienda. Ayúde. Sufre una vivienda. Bendícele. Guárdale. Abre puertas. Señor. Que él pueda conseguir. Esta vivienda. En el nombre de Jesús. Gracias. Te doy Señor. Por este momento. Tan especial. Jesús bendito. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Estamos contentos. Quiero decirle. Vamos a saludar al hermano Quique Montero. Dios le bendiga. Amén. No sé si es mi hijo. Dios le guarde de donde nos esté contactando. Dios le guarde donde nos esté viendo. Quiero decirle que ayer me puse a ensayar un poquito. Usted sabe a ocupar un poquito de tiempo y grabé seis videos con seis canciones que están en Facebook. Aleluya. Así que si usted bueno las quiere escuchar puede marcar allí. Las oye si le parece. Si le gusta. Aleluya. Ayer tuvo. Ha tenido como más de 700 reproducciones. Ha sido una bendición. Yo me siento contento. Bueno. Mucho tiempo sin cantar como tal. Casi siempre lo hago acompañando a mi esposa. Pero. No lo he hecho a sola. ¿Verdad? Como siempre lo hacía. Pero. Lo estoy haciendo. Estoy ensayando. Quien quite que alguna vez le toque a uno cantar en alguna parte. Ahí hay música de Mariana. Si hay música variada. Algunos me están pidiendo canciones de Marino. Marino es una persona que canta muy alta. Pero vamos a ver si logramos algo. Otro me pide canciones de otros cantantes. Vamos a tratar hermano. Porque lo que pasa es que muchas veces esas voces, esos tonos o timbres no concuerdan con la de uno. Claro. Las pistas. Las pistas. Pero. Ahí vamos hermano. Así que. Contento. Agradecido con el Señor. Están todas en Facebook. Están todas en Youtube. Si usted las quiere ver. Recuerde en nuestro Youtube. Nicolás Babinsub. El de ella. Es mi canal. El de ella es Nicolás Babinsub. Y el canal del programa. Es un tiempo con Dios. Así que usted puede ubicarlo en Youtube. Y ahí va a encontrar todo. Amén. Así que. Hemos llegado al final de nuestro programa. Un tiempo con Dios. Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios. Jamás será tiempo perdido. Dios le bendiga. Dios le guarde. Feliz tarde. Mañana. Sí. A la una de la tarde. Si Dios quiere. Bendiciones. ¿Se vio a alguien? ¡Já